Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier de 2,9 metros cúbicos de capacidad hasta la Transit con más de 15 y minibuses de hasta 17 pasajeros con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este viernes en el que ha comenzado oficialmente la temporada de Melón de Carrizal. Y atención porque hay más producción que el año pasado, pero menos de la media de los últimos años. Debido a la suavidad de las temperaturas se ha recuperado algo de producción, pero el agua salobre sigue haciendo que baje en general los kilos que se han recogido. Marcaquillo es la madrina de esta temporada. El conseller de Infraestructuras ha estado hoy en Elche y ha anunciado una nueva rotonda, en este caso frente al Hospital Vinalopo, para mejorar la accesibilidad. Y por primera vez les mostramos estas imágenes, cómo se monta la alfombra sobre el andador y el cadafal con la que se dan por finalizadas las trabajos previos al Misteri del Elche. Y el Elche debuta este sábado a las 7 contra un equipo de Arabia Saudí. En el mercado el club insiste en fichaje de Marc Aguado, futbolista del Zaragoza, pero aún no está confirmado. Empezamos el repaso de la actualidad hoy en El Martino, porque allí se ha oficializado el arranque de la temporada del melón de Carrizales. Debido a ese dulzor se ha convertido en todo un producto típico de nuestra tierra. La producción de este año, Ángela Moya, se espera que llegue a los 400 kilos. Es más que el año pasado, pero menos que la media de los últimos años. Así es, Álvaro, hoy ha tenido lugar el tradicional corte del melón de Carrizales, un producto referente en la gastronomía lindana que se produce mayormente en Elche o que también en Santa Pola. Este año se ha cerrado la producción con 400 toneladas, más que el año pasado, pero por debajo de la media habitual. Esta bajada en la producción se debe principalmente a la tranquilidad del agua, que hace que llegue menos producto a la planta y que haya menos matas que protegen al melón. En las tiendas se podrá adquirir este melón que se caracteriza por su dureza y sabor a un precio de dos euros, dos euros y medio. Este año esperamos una cosecha de unos 420.000 kilos de melón de Carrizales, un poquito menos de la media que llevamos durante los últimos años, pero vamos a superar los 300.000 kilos más o menos que se sacaron el año pasado. La joia del sud del Camp d'Elx i de l'antiga albufera d'Elx és el meló de Carrizales. Jo sí vull que vull reivindicar un dels productes de qualitat del municipi d'Elx, que ha aconseguit fer una marca sense haver de registrar-se en cap lloc a nivell oficial y que porta treballant molt de temps des del punt de vista de la sostenibilitat del territori. El melón de Carrizales junto a la Granada Moyarra son productos estrellas del Camp d'Elx. La principal preocupación de los productores es la falta de agua y hemos conocido que peligra otro trasvase, el de Júcar-Binalopó. El presidente del Consejo, Carlos Mazón, se ha mostrado muy crítico contra el gobierno de Sánchez, al que ha acusado de impresentable, por considerar que no es urgente reparar el embalse de San Diego, una infraestructura que es clave para los desembalses. El gobierno valenciano ha invertido 30 millones de euros para las obras pendientes del trasvase Júcar-Binalopó, con el objetivo de poner en funcionamiento al 100% esta infraestructura. Los regantes y la Generalitat han reclamado al Ministerio la reparación del embalse de San Diego, en Villena, al ser clave para los desembalses. Han criticado que se haya construido mal y no se haya reclamado desde el Ministerio responsabilidades a la empresa adjudicataria. Ahora la indignación es mayor por la respuesta obtenida del Ministerio, en la que se niega la urgencia de la reparación del embalse de Villena. El presidente del Consejo, Carlos Mazón, ha calificado de impresentable la respuesta del Ministerio, y ha acusado al gobierno de Sánchez de negar por enésima vez el agua a nuestra provincia. La respuesta del gobierno a la urgencia del embalse de San Diego es impresentable. No tiene carta de naturaleza ni tiene pase alguno. Y quiero empezar con esta denuncia que es muy grave, reiterada y por embudo estratégico el que se nos está generando con el agua. Insisto, 26 recortes al trasvase y el embudo del Júcar-Binalopó. Bajo Segura, Júcar-Binalopó, ¿realmente el gobierno de España quiere que tengamos agua? Mazón también ha lamentado la falta de inversión del gobierno de España en las infraestructuras ferroviarias que se reclaman. Y ha estado en Elche el nuevo conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez, que ha realizado su primera visita institucional. Y ha anunciado que se modificara el acceso al Hospital Binalopó, con una nueva rotonda. Ha explicado que el tram o la carretera de Santa Pola son algunos de los proyectos prioritarios en su cartera como conseller del área. Vicente Martínez Mus, nuevo conseller de Infraestructuras, ha anunciado la construcción de una nueva rotonda a las inmediaciones del Hospital del Binalopó, para mejorar la accesibilidad al centro hospitalario. Según Martínez, al finalizar el verano posiblemente se pueda licitar el proyecto. Partíamos de un proyecto, por decirlo suave, muy mejorable, que había que retocar. Entonces, hemos tenido que volver a empezar de cero porque no había prácticamente nada. Por supuesto, no había presupuesto. Por supuesto, no había un proyecto en condiciones y ha habido que volver a hacerlo. Hemos retocado ese proyecto en colaboración, como no puede ser de otra manera, con el ayuntamiento, para añadir aquellas cosas, para modificar aquellas cosas, pues como el acceso al hospital, que tiene que ser con una rotonda que parecía necesario o algo lógico, que un hospital tuviera un acceso razonable en una ronda, pues ha habido que corregir esas cosillas y empezando ya preparado con la consignación y la intención para ya empezar a redactar el proyecto cuanto antes. La directora general de Infraestructuras ha explicado que el proyecto de la Ronda Sur se ha actualizado a la normativa vigente y a las necesidades actuales del municipio. El proyecto de trazado que aprobó el Ministerio, la aprobación es del año 2015. Todos los trámites son anteriores. Entonces, la normativa toda ha variado. Ha variado la normativa de cálculo de estructuras, pero especialmente ha variado la normativa de ferrocarriles y de seguridad ferroviaria. Entonces, por ejemplo, el gálibo, es decir, la diferencia de altura que tiene que haber entre el carril y la parte inferior del puente, ha cambiado. Ahora es mucho mayor. Entonces, pues hay que reajustar todas las rasantes, el trazado, volver a cálculo. Es decir, son muchos temas técnicos que, como es normal, en más de 10 años, bueno, 10 años, desde el 15 que se aprobó, pues ha cambiado toda la normativa. Infraestructuras se ha fijado como proyecto la prioridad del tram o la finalización de la carretera de Santa Pola. Vicente Martínez ha escogido Elche en su primera visita institucional como conseller de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio, tras ser designado como tal por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la ruptura de Vox con el PP. El conseller ha firmado en el libro de honor y ha sido recibido por el alcalde y miembros del gobierno local. Pablo Ruz le ha obsequiado, como ya es habitual, con una réplica en miniatura de la dama de Elche. Un fallo global en Microsoft ha provocado retrasos en los aeropuertos de todo el mundo en plena temporada alta. Y Elche no ha sido una isla. La caída del sistema informático ha dejado vuelos en tierra, compañías paralizadas y se ha visto como se han tenido que sacar dientes de forma manual para evitar una paralización. Pasadas las 12 del mediodía, AENA ha informado que todos los aeropuertos han estado operativos, pero eso sí, con demoras. En Elche también se ha visto afectado el hospital del Vinalopo porque el sistema estaba conectado a esta actualización. Así que los médicos de este departamento han tenido que, por unas horas, trabajar con papel en lugar de consultar los historiales en los ordenadores. Santa Paula se ha hecho viral en redes sociales con un spot que ha realizado desde su ayuntamiento para concienciar sobre el reciclaje y la limpieza de las playas. Un vídeo cargado de humor y protagonizado por la propia concejal de limpieza que está sirviendo para sensibilizar a toda la población sobre el buen uso de las papeleras de colores. La campaña Aquí no, aquí, lanzada por el Ayuntamiento de Santa Paula para fomentar y concienciar sobre el buen uso de las papeleras en las playas ha sido todo un éxito en redes sociales a nivel nacional. La protagonista de esta campaña es la propia concejal de limpieza que valora de manera positiva la repercusión. Hay que saber reciclar, hay que intentar hacer todo lo posible, ya no por nosotros sino por lo que es el mundo entero que se nos está yendo poco a poco y es el no saber reciclar. Plástico se va todo al mar, los peces ya no pueden más. Igual que nosotros decimos o la gente me dice a mí, es que ya no podemos más, es que ya no podemos más con toda la basura fuera del contenedor. Sí, pero es que si te das cuenta la mitad de basura que está fuera del contenedor, o sea, yo he llegado a ir esta mañanita, el contenedor estaba vacío y la basura estaba toda por el suelo. Con este vídeo en tono de humor, en la que sale la propia concejal del contenedor cuando se equivocan los usuarios a la hora de reciclar y a través de una pegadiza canción pretenden conseguir que se aumente el reciclaje en la Villa Marinera. El verano no está siendo una buena temporada para todos, pues la Junta Directiva de la Asociación de Hostelería de Elche muestra una profunda preocupación por el sector de la restauración y del ocio en nuestro municipio, ya que a pesar de que el turismo está dando unos datos positivos a nivel nacional, a Elche no está llegando esa bonanza. Aseguran que hay un menor afluencia de clientes en julio y que no tienen mejores perspectivas para agosto. Han rechazado la propuesta de reducción de la jornada laboral, ya que dicen que esto afectaría a la productividad y competitividad del sector. Y valoran de forma positiva la iniciativa de los Ubers, dado que es beneficioso tanto para clientes como para ellos. Además, se van a reunir con el alcalde para desarrollar promociones de cara a las fiestas patronales o también a futuro para ese plan de movilidad o el proyecto del mercado central. Y de cara a las fiestas, estamos ya a poco más de tres semanas y hay muchos preparativos que están puestos en marcha. Este viernes abre el plazo para pedir entradas, para ver los desfiles en la Plaza de Vais o el Misteri en las tribunas. Los interesados deben inscribirse hasta el 31 de julio y el sorteo será el 1 de agosto. Ignacio Piñas, cuéntanos. Efectivamente, Salva, este viernes se abre el plazo para hacer la solicitud del sorteo de localidades para ver los actos de las fiestas de agosto y estará abierto hasta el 31 de julio. El sorteo se realizará el 1 de agosto y ese mismo día se anunciarán los ganadores desde la página web del Ayuntamiento. Podrán participar los mayores de 16 años que estén empadronados en Elche, pero solo podrá optar a una localidad por persona. Además, este año han aumentado el número de localidades y serán en total 210, 10 más que el año anterior. Por ejemplo, 50 de ellas serán para la entrada cristiana, otras 50 para la entrada mora, 10 para las representaciones del Misteri el día 11 y otras 10 para las del día 12. Según la edil de festejo Sin Mamora, las fiestas contarán con tramos donde se ausente el sonido para el disfrute de las fiestas de las personas con el espectro autista, tal y como se aplica en Semana Santa y posiblemente se hará en las mismas calles. También se habilitarán espacios para las personas con movilidad reducida. También hay que tener en cuenta que se podrán apuntar y si son menores de edad las personas que se apunten, tendrán que hacerlo a través de sus representantes. Y luego para la recogida de las localidades para poder asistir a estos actos, a estos eventos, tendrán que recoger estas localidades en la concejalía. Ya nos pondremos en contacto con ellos a través de correo electrónico o a través de forma telefónica para que puedan recogerla. Y un apunte más de cara a las fiestas de agosto. A principios de semana les mostramos una imagen que se ha convertido ya en el arranque de los preparativos del Misteri delz, como es la subida del lienzo que simula el cielo en el interior del templo. Y hoy queremos mostrarles otra imagen que es con la que finaliza ese montaje de las tramoyas. Y es esta, el momento en el que se coloca esa gran alfombra en todo el andador y también en el cadafal antes de que cuelgue la maroma con esa piedra que tensa la cuerda. Es ya el punto final y ya solamente queda empezar a hacer los ensayos. Andrea Canovas, cuéntanos. Así es, los tramoyistas terminaron anoche los preparativos para el montaje de los escenarios del Misteri. Durante estas semanas han estado trabajando en el montaje de la tramoya baja, el cadafal y el andador, donde tienen lugar las representaciones. Los trabajadores han asegurado que lo más complicado es montar el cadafal, ya que no existen planos y lo hacen de cabeza, según lo han visto en las generaciones anteriores. Del mismo modo han destacado que el trabajo, que es muy duro, lo realizan de manera entregada y muy vocacional, ya que el Misteri es algo que llevan en la sangre. Aparte de que no tenemos planos, que es todo de cabeza, que es conforme hemos visto que lo montaban nuestros mayores, nos fuimos enseñándonos de ellos durante largos años y quitarnos vacaciones y estar aprendiendo, lo más difícil es el cadafal. Es muy complejo de montar. A todos los que estamos aquí nos corre por las venas el Misteri, porque si no esto no lo aguanta ni a nadie, es más, hemos tenido gente que ¡Ay, queremos montar con vosotros! Y no han aguantado, en el desmontaje no han aparecido. Con el patrocinio de Piscinelia, Vegacibra, Bexa, Mudanzas Guerrero, Cliven Plus, Pirotecnia La Traca, Las Hipotecas de Marta, Calina Express Supermercados, Juguetos, Río Safari y Picolinos. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. ¡Guau! ¡Qué bien se te ve en tu nuevo colchón viscoelástico con tecnología termorreguladora! Así que el colchoncito antiguo hay, al contenedor, que si tú no lo quieres, alguien más lo querrá, ¿no? Y ese mueblecito, decidisteis pintarlo por darle otro aire a la habitación, pero finalmente no combinaba bien. Vaya, así que aquí encaja más, en el camino, por supuesto. Mmm, y estaba rica la costra del domingo, ¿a que sí? Os la comisteis bien a gustito en familia, celebrando el cumple de Marta. Y aquí estamos, con los restos, lo que ya no queríais. ¡Qué majos! Sin duda, fuera de tu contenedor es el sitio más idóneo para dejar tu basurita, tu colchoncito o tu mueblecito, ¿no? Porque pensarás que total es poquita cosa. Pero no es poquita cosa, más bien es mucha. En los caminos de las pedanías de Elche se recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de sus contenedores. Consigamos entre todos una pedanía limpia. Cuidemos Elche juntos. Seguimos en Telenita. Aunque estemos en verano, las hermandades de Semana Santa siguen trabajando. De hecho, el Centro Cultural de las Felizas acogió a principios de mes la presentación de lo que será una nueva imagen en el trono de la hermandad de Pasión y Merced. El artista sevillano José María Leal ha presentado la imagen de Simón de Cirene, que ayudará a sujetar la cruz a Jesús de Pasión. Llegará a Elche en el año 2026 cuando se espera que se estrene en Semana Santa. La Semana Santa de Elche continúa aumentando su patrimonio artístico. Es el caso de la hermandad de Pasión y Merced, que estrenará en 2026 una nueva talla, que se sumará al Paso de Misterio. Se trata de un cirineo del escultor sevillano José María Leal. Esta será la quinta de las seis imágenes que están proyectadas para concluir la representación de la cuarta estación del Viacrucis. El cirineo es la imagen que va detrás del Cristo y es parte de un proyecto que empezamos hace ya casi 15 años. Empezamos restaurando las imágenes del Señor de Pasión y la Virgen de la Merced. Y a partir de ahí queríamos darle un sentido a este paso, porque un Cristo y una Virgen solo nos queda un poco raro. Entonces hemos hecho el pasaje del encuentro en la calle de la Amargura. Entonces tenemos la Madalena que le llora a los pies del Señor, que ya está incorporada desde hace unos años. El San Juan que consuela a la Virgen, cogiéndole de la mano. Y ahora en 2026 será el paso ya final, que es este cirineo que acabamos de presentar, sujetando la cruz del Señor. Y un romano, que es el que le estará diciendo al cirineo, coge la cruz y llévala a cuestas. De espaldas a Jesús, esta imagen del cirineo agarra la cruz y dirige la mirada a los ojos de los fieles que ven marchar el paso. La imagen está caracterizada por un estilo barroco sevillano y elementos que evocan a las tradiciones levantinas, como es el caso del pañuelo del labrador que portará sobre la cabeza. En el cirineo, los rasgos del busto son rasgos de él. O sea, no es un autorretrato, pero él sí que se ha reflejado un poco en la imagen. Y él decía, yo me siento un poco el cirineo de esta hermandad, de ayudarla y apoyarle para que siga adelante. Y luego tiene detalles, el cirineo lleva un pañuelo en la cabeza, que es el típico pañuelo festero aquí de Elche, o de cuando trabaja la gente en el campo. Y son detalles de, vale, esta es una imagen que hace alguien de fuera, pero te está respetando un poco el... El arte, ¿no?, de aquí, del levantino, la esencia, así que estamos muy encantados con él. Los ilicitanos tendrán que ser pacientes, eso sí, ya que la nueva talla del cirineo se hará de rogar hasta la Semana Santa de 2026 junto con un soldado romano. En clave de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años por estafar más de 200.000 euros a varias comunidades de vecinos en Madrid, Alicante y Valencia al cobrar la instalación de ascensores y nunca llegar a hacerlo. El implicado, con antecedentes por estafa, era representante legal de una empresa de instalación de elevadores y operaba de manera fraudulenta desde el 2022. Llegó a estafar a una comunidad de vecinos aprovechando que el presidente apenas sabía leer y escribir para tramitar un préstamo a nombre de la vecindad por valor de 126.000 euros. En el momento de su detención, intentó evadir sus responsabilidades, indicando que todas las instalaciones estaban en trámite, faltando algún documento que hacía que se presentaran retrasos en las horas. Bueno, en el sexto estamos en alerta. Por calor intenso, sufrimos el primer episodio de bochorno y calima con temperaturas elevadas propias de esta época estival. El sábado, el mercurio de los telómetros seguirá subiendo por encima de los 35 grados, casi rozando los 40. Es prioridad que desde la Concejalía de Sanidad han vuelto a recordar los consejos para protegernos. Ante el riesgo de altas temperaturas, en el día de hoy 19 y 20, mañana debemos de llevar una serie de recomendaciones básicas, como por ejemplo intentar evitar exponernos al sol en las horas de máxima intensidad, como son de 12 de mediodía a 5 de la tarde. Llevar siempre ropa ligera cubriendo la mayor parte de nuestro cuerpo, incluyendo la cabeza. Intentar mantener una dieta ligera, rica en sales minerales, en agua, como puede ser fruta y verdura, y beber abundante agua durante todo el día. Prestar especial atención a los niños menores de 5 años y mayores de 65 años, porque son las personas más vulnerables a las altas temperaturas, y prestar también mucha atención a nuestras mascotas. El pasado 29 de junio, Teleel retransmitió la proclamación de las reinas de las fiestas en directo. No solo emitió el acto, sino que durante al menos 3 minutos se mostró en pantalla y por primera vez la audiencia en tiempo real. Fue gracias a la tecnología de la TDT híbrida. Numerosos medios especializados en audiencias, como Panorama Audiovisual, Redes Telecom o Mundo PL Plus, se han hecho eco de este hito de Teleel, en el que se mostraban los hogares conectados en directo. Más de 5 medios especializados en audiencias se han hecho eco a través de noticias de la prueba piloto que Teleel realizó el pasado 29 de junio, con la publicación en directo de las audiencias de TDT en tiempo real. Han destacado el hecho de que Teleel hiciera públicas las métricas de audiencia traducidas en hogares alcanzados durante la retransmisión de la proclamación de las reinas y damas de las fiestas. Sobre las 10 y 20 de la noche, más de 6.000 hogares escogieron Teleel para ver este popular evento. Panorama Audiovisual, Redes Telecom, Mundo Plus TV, TM Broadcast o HBBTV Asociación destacaron la apuesta de Teleel por la transparencia al publicar en directo cómo el número de hogares conectados fluctuaba. La repercusión en estos medios especializados alienta a Teleel sin demostrar el alto seguimiento y fidelización que su audiencia demuestra en cada temporada. Gracias a la gran acogida de esta iniciativa, Teleel continuará ofreciendo estos datos de forma pública en diferentes retransmisiones locales, reafirmando su compromiso con la innovación y la transparencia. AN Dental patrocina el deporte AN Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, avenida de Novelda 64, Elche. Han pasado 47 días desde que acabara la temporada 23-24 con la derrota en la última jornada ante el Club Deportivo Leganés. 47 días en los que el Elche solo ha fichado a un futbolista, el lateral derecho, Álvaro Núñez. Cristian Bragarnic no cambia el modus operandi pese a la incorporación del nuevo director deportivo, Chem Aragón, y apuesta por seguir dilatando al máximo las operaciones. En menos de un mes comienza la competición en segunda división contra el Huesca, pero esto no preocupa en las oficinas del Martínez Valero, donde se considera que a día de hoy hay una buena base en la plantilla para empezar a competir. Pasan los años y el método Bragarnic no cambia, estirar y estirar el proceso de negociación. Pese a que Eder Sarabia cuenta a día de hoy con 19 futbolistas de la primera plantilla, lo cual es un buen número, lo cierto es que sigue haciendo falta la llegada de piezas importantes como centrales, extremos o delanteros, la gran asignatura pendiente de la pasada campaña. Para el centro del campo el elegido es Marc Aguado, pivote del Zaragoza. Mientras tanto la dirección deportiva tiene varios frentes abiertos. Uno de ellos está en la demarcación del lateral zurdo, con Diego Pampín, ex de la Andorra, y Jonathan Gómez, jugador de la Real Sociedad, que el pasado curso brilló en el mirandés. En cuanto a la actualidad de la plantilla, el equipo de Eder Sarabia apura sus últimas horas de concentración en la finca Gold Resort de Algorfa. El sábado pondrá rumbo a la Nucía para debutar con el primer amistoso de la pretemporada ante la Litijad. Será el primer test de preparación del verano, después de las dos primeras semanas de pretemporada. Sarabia aprovechará para testar el nivel físico de sus futbolistas y para repartir minutos entre todos los jugadores. Además, este partido también será una buena oportunidad para que los canteranos que están echando un cable durante estas semanas cojan confianza y demuestren su potencial. El domingo el equipo tendrá jornada de descanso y el próximo lunes volverá al trabajo con la tercera semana de pretemporada en el 10 y borra. El Atic Go Club Balomano Elche sigue con su planificación de cara a una nueva temporada en la élite del balomano nacional femenino y con la participación en la European League por primera vez en su historia. El equipo dirigido por Joaquín Rocamora dará el pistoletazo de salida el lunes 29 de julio a una temporada que se presenta muy ilusionante. Tal y como refleja su campaña de abonos, las guerreras frangiverdes quieren volver a soñar. Para ello, el club sigue invitando a todos los ilicitanos a unirse a una campaña histórica. Bueno, yo no conozco a nadie que haya ido a un partido nuestro y no le haya gustado y no se haya enganchado. Yo me sorprende que la gente que nunca ha visto Balomano y va a un partido a verlo al pabellón se queda emocionado de ver cómo se juega, cómo se lucha. Es un deporte muy bonito de ver en directo. Empezando por el locomotiva de Zagreb, el paso previo a meterse en la fase de grupos de la European League. Bueno, pues ahí en esa competición hay equipos que son prácticamente imposibles para nosotros. Este es uno de los que puede estar a nuestro nivel más o menos. Entonces, yo creo que algunas posibilidades tenemos de disputarlo por lo menos. Deportivamente sería un éxito increíble estar en esta segunda categoría europea y llevar a la fase de grupos, yo creo que para cualquier equipo español sería un éxito. Los aficionados pueden abonarse a través de las modalidades de adulto por 75 euros, infantil por 25 y prepalco por 120. Además del acceso a todos los partidos de Liga y Europa, el carnet incluye los encuentros del equipo senior masculino de Sergio Velda y los del senior femenino B de División de Honor Plata, que dirigirá en la tercera categoría del balonmano femenino nacional Nuria Andreu. Durante este mes, el club está regalando una bufanda oficial del equipo para todos aquellos que renueven su abono, el cual ofrece descuentos y ofertas exclusivas de los patrocinadores del club ilicitano, además de preferencia a la hora de retirar entradas, conseguir invitaciones o reservar plazas de autobús en los desplazamientos en los que se organice viaje. Los carnets se pueden conseguir a través de la página web del club cbm elche.es barra abonos o en la sede del pabellón Esperanza Lag en horario de oficina desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Por su parte, la jugadora brasileña del Atic Go Club Balomano Elche, Kelly Rosa, sigue con su selección preparando la cita olímpica de París del próximo viernes 26. La jugadora anotó dos goles en el segundo encuentro preparatorio ante Eslovenia, el cual se llevó la selección canarinha por 29-23. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias que continúan durante todo el fin de semana en nuestra página web teleels.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá hasta casa a partir de las 9 de la mañana en Teleels Radio Marca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche Patrocina Telenit Ha llegado para quedarse Ford Bronco El todoterreno 4x4 definitivo para los amantes de la aventura Con un diseño emblemático y conectividad de última generación Ford Bronco El todoterreno americano por excelencia Descúbrelo en Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche Carretera de Crevillente